La que arrasó en la gala de los Grammys anoche fue la polémica Amy Winehouse y eso que sus excesos con las drogas le impidieron recoger sus premios. Montó una gala paralela donde no faltó emoción, pero si ustedes quieren ver algo emocionante de verdad, atención al ritmo de Beyoncé y Tina Turner sobre el escenario. Le fue imposible llegar a tiempo a California debido a sus problemas con el visado y el tratamiento que recibe en una clínica de desintoxicación. Así que Amy actuó vía satélite y aquello fue tremendo. Se quedó blanca. Dedicó el triunfo a sus padres, a su marido, preso y a su ciudad. La ceremonia en Los Ángeles nos reservaba reapariciones como la de Prince dando premios, Alicia Keys a dúo con Sinatra y la espectacular Tina Turner junto a Beyoncé. Una auténtica competición de buenas piernas. Uno de los megáfonos rindió tributo a los cuatro de Liverpool. Allí estaba recogiendo el premio Ringo. Los Beatles recibieron su particular homenaje por parte de los acróbatas del Circo del Sol. Con más de mil nominados y 110 categorías, se pueden imaginar que la lista de premiados es infinita. Kanye West, Springsteen, Rihanna, Foo Fighters y Alejandro Sanz, que aunque no le vimos, hoy tiene ya su segundo Grammy gracias al tren de los momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!